A simple vista, todo parece quieto y completo. Pero ¿qué sucede en el embés? Haz embés. Lo que no ves a primera vista es lo esencial para la vida. Como las hojas de los árboles, en nuestra sociedad muchas veces solo vemos la superficie. Sin embargo, lo fundamental está más allá de lo evidente. Participar activamente, cuestionar y proponer cambios. Eso es hacer embés. En las universidades populares no solo estás presente. Aquí te involucras, te atreves a mirar más allá de lo superficial y a ser parte del cambio. Nuestros espacios son una invitación al diálogo, la reflexión y la acción. Queremos construir una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. Al mirar más allá de las apariencias, encontramos lo esencial. Un compromiso profundo con la participación activa y consciente. Este es el verdadero embés, nuestra fuerza como colectivo que transforma la realidad. Hacer embés es nuestra forma de desafiar lo establecido y afirmar nuestra existencia frente a la adversidad. Construyamos un futuro mejor. Y amén. Música Gracias.